Con tu muerte diste vida, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Te amamos con el alma y con el corazón, pues tú eres mi Padre bueno, eres mi Dios. Te amamos con el alma y con el corazón, pues tú eres mi Padre bueno, eres mi Dios. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Nos doblamos a ti, Rey de Gloria. Gracias, Espíritu Santo. Te queremos y te adoramos, papá. Que tu poder destienta hoy, venga tu reino, deseaba a mí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder destienta hoy, venga tu reino, deseaba a mí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder destienta hoy, venga tu reino, deseaba a mí tu voluntad, como en el cielo.